¿Cómo se puede imponer las convicciones basadas en opiniones a los demás? La gran mayoría de los estudios realizados durante los últimos 30 años nos muestran que los niños criados por parejas homosexuales y los niños criados por parejas heterosexuales tienen el mismo nivel de ajuste social, el mismo tipo de desarrollo cognitivo y emocional. Por eso los invito a leer este artículo que escribí para Sentido y que será publicado próximamente sobre las evidencias más importantes con respecto a la crianza de niños por parte de parejas homosexuales. Los políticos van a apelar más a la emoción que a la razón durante esta campaña presidencial que comienza. Nuestro deber como ciudadanos es votar informados, a conciencia y no dependiendo de creencias. Gracias. 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 Gracias.